Estoy muy cansado, noto a la gente baja de ánimo. Y pasó un mes muy malo, muy malo, muy malo y tuvo que dejar el trabajo. La Organización Mundial de la Salud ha denominado Fatiga Pandémica al cansancio generado por la hipervigilancia que hemos de mantener desde hace meses ante un virus que nadie ve pero que está absolutamente presente en nuestras vidas. Los expertos ya hablan de un síndrome con unos síntomas muy concretos. Estamos hablando de sintomatología que tiene que ver con la irritabilidad, con los cambios de humor, con algunas crisis de ansiedad y de angustia, con el abatimiento psicológico. Un problema real que, aseguran los expertos, tiene solución. No convertir la pandemia en el único tema de conversación y acudir al psicólogo en busca de ayuda. Tuvo que ir a un psicólogo porque lo pasó muy mal. Si no se ha afectado, no me ves la cara. Fatiga sobre todo mental y mucho miedo. Ya empezó ya el colegio, ya empezó el año pasado, ya con mascarilla. En las consultas de los psicólogos preocupa de forma especial la repercusión que puede tener en la infancia. Y otro dato, la fatiga pandémica está haciendo crecer el número de depresiones diagnosticadas. Los trastornos del estado de ánimo, entre los cuales está la depresión y los trastornos de ansiedad, afloran, han aflorado de una manera muy significativa. Y un sector muy afectado son los profesionales de la salud. Según los últimos datos del Consejo General de Médicos, en España, el 80% están afectados por la fatiga pandémica.